Si has llegado hasta aquí, es porque definitivamente quieres cambiar tu vida. Probablemente ni siquiera sepas qué es lo que quieres cambiar, pero que necesitas y quieres un cambio, eso sí lo sabes, ¿verdad? Pues la mayoría de las veces no somos conscientes de que necesitamos ese cambio, hasta que no pasa algo en nuestra vida que nos alerta, nos afecta o nos duele tanto, tanto que decides hasta aquí, hasta que llego, ni una más. ¿Sabes que tu grado de tolerancia afecta a la relación que tienes contigo misma y con los demás? La relación que tienes contigo es la más importante de tu vida, aunque a algunas personas esto les suene a risa. Tienes un vídeo en el canal que te dejo por aquí arriba, a la derecha de tu pantalla. Entonces, ¿por qué ese cambio? ¿Quieres dejar el trabajo o te acaban de despedir? ¿Tienes una relación con alguien que no va a ninguna parte? ¿Quieres dejar la ciudad donde vives e irte a un lugar mejor para vivir? ¿Quizá cambiar de casa por otra más confortable o más amplia? ¿Quizá emprender aquel sueño que siempre quisiste y no sabes por dónde empezar? ¿O quieres que alguien te ayude a salir de una situación compleja donde por ti misma no puedes ver la salida? ¿Así infinidad de cambios que quieres hacer porque no estás contenta o contento? ¿O simplemente son personas o cosas que ya no necesitas para seguir viviendo? ¿Verdad que es difícil encontrar el hilo por dónde tirar para empezar a enhebrar esa fina aguja? Y no digamos planear la ruta a seguir, que puede o pueda llevarte con bien a donde tú quieras llegar. No sé por qué, pero algo nos nubla la mente y postergamos esa decisión por días, semanas, meses, incluso años. ¿O quizá nunca? Te apalancas donde estás y como te dije en el vídeo del miedo a perder que te dejo por aquí arriba, salir de nuestra zona de confort es más difícil que salir de un laberinto. Para salir de esa situación en la que te encuentras, tienes que tener claro e identificar muy bien cuál es el problema. Saber si ese problema es grave o algo solventable que puedas demorar en el tiempo y no te cause más contratiempos, aunque no el cambio en sí. Después, saber qué necesitas cambiar en esa situación para superar el problema. A veces, las medidas a adoptar deben ser radicales, concretas y efectivas. No puedes divagar cuando necesitas y estás en el cambio ya. Una vez que tomas la decisión, adelante con él. En un problema muy grave es lo que te dije hace un momento. Hasta aquí llego, no tolero ni una más. Es vital que entiendas esto bien. Cuando tomas esta decisión, esa gran decisión, no te distraes en cosas como ¿Voy a hacer esto a ver lo que pasa? ¿Verdad que no? Cuando hay algo grave, no nos planteamos ninguna pregunta más de ¿Cómo salgo de aquí? Tomar acción inmediata es lo más sensato y si no es así, es que tampoco es tan grave como tú lo pensabas. Tomar una decisión no acaba con tu problema. Sería perfecto encontrar una decisión que acabara con el problema al instante y que se solucione de una sola vez. Eso no pasa ni en los cuentos de hadas. Por tanto, sea una buena decisión o una de estas de andar por casa, como yo las llamo, cuando la tomes, que sea algo que va a beneficiarte a ti en el presente y con vista a futuro. No intentes tapar el sol con un dedo, no le pongas una tirita o un corte de 20 centímetros, porque ese tipo de decisiones no son válidas. Solo será lo que llamamos, o lo que yo llamo, pan para hoy, hambre para mañana. La decisión que tomes quizá implique algo que perder y que tú no quieras soltar. Cuidado con el ego en estas situaciones porque puede jugarte a una mala pasada. A veces es mejor dejar ir para liberar. Tienes que pensar que esta decisión puede llevarte a una situación de mejora personal en el aspecto de tu vida que desees mejorar. Si no es así, mejor no lo empeores. Digo esto porque en alguna situación, intentando mejorar, destrozamos cosas que lamentamos a posteriori. Si tu decisión no destroza nada, ni a nadie a tu alrededor, adelante con ella. Pero no dejes restos por el camino. Piensa que cuando tomas una decisión importante, incluso decisiva, en tu vida, aparecen elementos como el sufrimiento, la incomodidad de realizar algunas cosas, o la de privarte de algo a lo que le tienes mucho aprecio, y de lo que es difícil o imposible dejar. Si esos sacrificios necesarios resuelven el problema, o se acercan mucho a él, son válidos y necesarios para superarlo. Calibra bien los riesgos que hace que tomes esa decisión. Como siempre te digo en otros vídeos, toma lápiz y papel y escríbelo todo. Es la manera más precisa de saber todos los riesgos que implica tomar o no esa decisión y los motivos reales de por qué la estás tomando. Es muy importante que seas concreta, precisa en todo lo que pongas en esa lista y delimitar mucho en qué te puede afectar. Cualquier cosa que pienses o sientas, aunque creas que es mínima, o consideres que es absurda o no tenga importancia, si ya la has pensado, entonces la tiene. Ponla en el papel. Sé consciente de todo lo que implica tomar esa decisión, porque todo, repito, todo, es importante. También puede haber algunos peligros en esa decisión, daños que pueden comprometer tu salud o incluso tu vida. No quiero meterme en nada de esto, pero tú sabes de qué estoy hablando. Es de todos conocido por los medios que muchas parejas al romper pierden su vida. No es lo mismo tomar una decisión de este tipo, que como dejar el trabajo o el empleo que no te satisface lo más mínimo y te crea un estrés alucinante, que implica una mala relación con tu familia, amigos o incluso deudas que no puedes pagar. Aunque los peligros sean muchos, la vida nunca puede ni debe estar en juego. Toma acción controlando tus impulsos. Estoy segura de que antes de tomar decisiones importantes que puedan cambiar tu vida, hay muchas dudas y miedos. Temores como los que hablo en el vídeo del miedo a perder del canal, que en ocasiones distorsionan la visión que tenemos de esa decisión. Tu intuición siempre es tu mejor amiga. Pero hay una vocecita interior que te está diciendo todo el tiempo Sí, hazlo. No, no lo hagas. Sí, hazlo. No, no lo hagas. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Yo ni recuerdo las veces. De alguna manera hay que acallarla para que se centre. No es más que la inseguridad y la contradicción de aquello que vas a decidir, que no está claro todavía. Aclara tus emociones encontradas frente al problema que quieres resolver y tómate un tiempo prudencial para ello. A veces no es fácil tomar una decisión ya. Es mayor nuestro deseo de cambio que la prudencia que necesitamos para ello. Encuentra tus respuestas adecuadas a la situación concreta porque si has llegado hasta aquí ya tienes mucho camino recorrido. Una vez que ya hayas hecho todo esto y seas consciente de lo que implica tomar esa decisión, no la postergues más. Cuanto más la postergues se endurece, se encalla y es mucho más difícil tomar acción. Fija fecha, día, hora si es preciso y hazlo. Simplemente hazlo. Muy seguro de ti, eso sí, pero hazlo. No mires atrás porque si no te quedarás petrificada como la mujer de Lot y no podrás moverte. Busca personas que te ayuden. Si no puedes solo, si no puedes sola. Busca sobre todo mentores. Personas que ya hayan pasado por ello y que puedan guiarte en el proceso. Y ten en cuenta que no podrán tomar esa decisión por ti, pero estoy segura que son las que mejor lo saben. ¿Quieres un cambio? El cambio empieza ahora. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Apoya este canal, me haces muy feliz. Ayúdame a llegar a más personas porque con tu apoyo seremos cada vez más fuertes. Y recuerda activar la campana para no perderte el próximo vídeo. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.